Este domingo en punto de las 9.30 de la mañana se dio el banderazo de salida en el Cerro del Fortín, donde 78 ciclistas de distintas partes del país compitieron por el primer lugar de la clásica ciclista Lunes del Cerro 2015. Los encargados de dar por iniciada esta competencia fueron Edgardo Hernández Chagoya, presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, el diputado estatal Jefté Méndez Hernández, la directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Julieta García Leiva, así como el presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Oaxaca, Francisco Gómez Durán. Con un recorrido de 90 kilómetros, el cual lo cubrían 10 vueltas al circuito, todos los pedalistas tuvieron una vuelta de reconocimiento, la cual fue controlada, pero contaba en la competencia. De ahí en adelante, los competidores tuvieron plena libertad, pero también tuvieron que medir sus esfuerzos en una mañana calurosa en la capital del estado. Durante el recorrido, la gente pudo disfrutar en distintas calles del centro de Oaxaca, donde los pedalistas circulaban buscando el triunfo. A mitad de la carrera, comenzó la fuga de par de participantes. Carlos López y Víctor Pérez dejaron atrás al pelotón y comenzaron su lucha particular por llegar primero a la meta. Vuelta tras vuelta, se comenzaba a ver a un Carlos López con muchas posibilidades de lograr la posición de honor. En el último esfuerzo, y después de 2 horas, 31 minutos y 13 segundos, el integrante del equipo Canels levantó el brazo derecho cruzando la meta. Carlos López detuvo en ese instante el cronómetro y se convirtió en el dueño del primer puesto de la Clásica Ciclista lunes del 0-2015. Víctor Pérez Arenas arribó 9 segundos después. El tercer lugar fue para Gerardo Arellano y la cuarta posición para Víctor Manuel García. El oaxaqueño Iván Carvajal entró como quinto general y primero del estado. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.